En España, el 75% de las personas que trabajan tienen un contrato indefinido. Cuando yo llegué al gobierno, eran el 69... 9 de cada 10 contratos firmados en este país son temporales, no son indefinidos. Se lo voy a explicar. Le voy a decir lo que voy a decir. No mientan los españoles. Sí, sí, se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar. Pero antes déjeme decirle una cosa. Vamos a hacer una operación que va a servir para que muchos contratos temporales se conviertan en fijos. Como la reforma laboral. Porque esa persona que tenga contratado a un trabajador temporal y lo convierta en fijo durante cuatro años, no va a pagar ni él ni el trabajador por los primeros 500 euros de sueldo. Esa es una operación que jamás se ha hecho en España y que va a funcionar muy bien y creo que va a hacer que los contratos, las personas que trabajan indefinidos pasen del 75 en adelante. Le voy a explicar muy bien los contratos. Si me permite, señor Rajoy, porque entiendo que... Hágalo. Mira, vamos a ver, yo esa presume de rigor presupuestario a costa de terceros, señor Rajoy. Hay que recordar, por ejemplo, que usted lo que ha hecho durante estos últimos cuatro años ha sido aumentar el déficit público de la Administración General del Estado y de la Seguridad Social. En cambio, las comunidades autónomas... ¿Qué dices? Si estamos bajando el déficit del 9 al 4-2, pues usted no se entera. No, 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 pero sume. No haga trampas, señor Rajoy. No haga trampas. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Qué es lo que hace usted? ¿El déficit en España no está bajando? No, 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 no. Por favor, no lo hagas afirmación. No, dígame. De la Administración General del Estado y la Seguridad Social ha aumentado en un 1,5%, señor Rajoy. No, 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 es verdad. Y de las comunidades autónomas... No le acepto esa afirmación. Bueno, es que no es cierta, vamos, es que, por favor, si usted dice una cosa que no es cierta... Miente, miente y miente. No, el que miente es usted. Miente, miente y miente, señor Rajoy. El que miente es usted. Me permite. Y entonces no estoy dispuesto a que usted diga datos falsos aquí. ¿Me permite? Sí, adelante. ¿Me permite? Sí, sí. ¿Me escucha? Porque a lo mejor aprende algo, señor Rajoy. Eso es difícil. Mire, le voy a decir lo siguiente. Mire, señor Rajoy, lo peor de todo es que cuando se dieron a conocer todos los papeles de Bárcenas, usted dijo que todo era falso. En ese momento usted tenía que haber dimitido. No lo hizo. A los días siguientes usted matizó su declaración y dijo, todo es falso, salvo alguna cosa. Desgraciadamente hoy los españoles sabemos perfectamente que lo que dicen esos papeles son ciertos. Usted tenía que haber dimitido entonces, señor Rajoy, hace dos años. Ahora se presenta para ser presidente del gobierno otros cuatro años. Y yo le digo lo siguiente, señor Rajoy, los españoles el próximo 20 de diciembre van a tener que elegir libremente con su voto a quién va a ser el próximo presidente del gobierno. Ahora, eso sí, yo le advierto de que si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Señor Rajoy, tiempo para usted. Hasta ahí hemos llegado. Es así, señor Rajoy. Mire, yo soy una persona... Primero, si usted creía que yo tenía que haber dimitido y no era digno de ser el presidente del gobierno de España, su obligación como líder de la oposición era presentar una moción de censura. Yo, desde luego, lo hubiera hecho. O preguntarme de forma ininterrumpida en el pleno del Congreso por qué no dimitía. Me hizo 23 preguntas orales, jamás me habló de ese asunto. Pero no, le voy a decir una cosa. Mire, yo soy un político honrado. Como mínimo, tan honrado como usted. Como mínimo. He sido concejal, he sido presidente de la diputación, he sido vicepresidente de la asunta. Cinco veces ministro, vicepresidente del gobierno y presidente del gobierno. Jamás me ha citado nadie en ningún juzgado, ni jamás me acusó nadie de apropiarme de nada. Mis declaraciones de la renta son públicas desde hace más de 10 años. No me dedico a la política por dinero, señor Sánchez. Y usted lo sabe. Cuanto más dinero he ganado en mi vida ha sido cuando me he dedicado a mi profesión. No a la política, a mi profesión. Y yo le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Y no olvide lo que le voy a decir ahora, señor Sánchez. Usted es joven. Usted va a perder estas elecciones. Y por esto no va a ganar estas elecciones. Lo dirán los españoles, no usted, señor Rajoy. Sí, 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 bueno. Lo dirán los españoles, no usted, señor Rajoy. Yo puedo opinar. Oye, pero eso no pasa nada. Porque tanto el señor González como el señor Aznar como yo los perdimos en dos ocasiones. De eso se puede recuperar uno, de una pérdida electoral. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación ruiz, ruin, mezquina y miserable que ha hecho usted hoy aquí. De eso no se va a recuperar usted nunca. O sea, si usted tiene algo contra mí, lléveme al juzgado, pero no estoy dispuesto a aceptarle nada sobre cuestiones de honradez. La corrupción lo es, sin duda alguna. Es la segunda preocupación de los españoles detrás del paro, señor Rajoy. Ha crecido exponencialmente con usted como presidente del gobierno. Se lo estoy diciendo, 240.000 euros al año como líder de la oposición frente a 88.000 euros al año. ¿Pero qué quiere que le hable de los seres del secretario general del Partido Socialista Gallego, que ha sido imputado por prevaricación y cohecho y usted tiene un mítin con él otro día y lo apoya? Yo no me he puesto nervioso, hombre. No, tiene que mirar usted bien. Tiene un problema en los ojos y eso le dificulta la visión. Pero sí, sí, es decir, no sigamos con este debate. Y el desempleo, es que ha bajado el desempleo. Ha recortado. Ha bajado el desempleo, claro. No, no, no. No, mire, es que esto me parece muy importante porque le vengo escuchando estas cosas que dice que son medias verdades, es decir, una gran mentira. Lo que ha ocurrido, señor Rajoy, es que ha aumentado el paro de larga duración en nuestro país. Sí, pero ¿en qué ha bajado la prestación de desempleo? La cobertura por desempleo ha bajado, señor Rajoy. No, pero explíquela. Es que usted hace afirmaciones como la de que yo no dejo a las mujeres que tengo hijos y luego no las explica. Pero ¿qué es eso? 15 puntos. 15 puntos de bajada de cobertura. ¿Y por qué? Porque usted, señor Rajoy, lo que ha hecho ha sido lo siguiente. Ha sido ahorrar 10.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para la cobertura por desempleo. Y a cambio, es lo que usted ha recortado a las grandes corporaciones en impuestos en esos presupuestos generales del Estado. Eso es una absoluta falsedad. Es que no se puede hacer una demagogía de ese nivel. Yo he cogido 10.000 millones para dárselo a las grandes corporaciones. Hombre, por favor, mire, eso es mentira. No es verdad lo que usted dice, señor Rajoy. Hay que tener un poco de nivel a la hora de utilizar los argumentos. Mucho más, señor Rajoy. 15 puntos de bajada de cobertura. Todavía no me ha contestado que he hecho yo con las mujeres, que no es verdad.